Hay un viejo dicho que dice que la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar, donde corresponde, donde se merece y pues bueno hubo un escándalo muy recordado entre Dieter Villalpando y Antonio el Pollo Briseño cuando ambos coincidieron en el Guadalajara y que en ese momento el defensa central fue quien quedó mal parado, el que recibió muchas burlas, insultos y el otro del que se tenían muchas esperanzas pues salió prácticamente ileso de esas burlas, hoy es al revés, hoy la historia es distinta, Antonio el Pollo Briseño parece que poco a poco vive su mejor momento en el Guadalajara y Dieter Villalpando pues está muy lejos de ser siquiera un futbolista recordado en la Liga MX y ese es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News, donde está cada uno, ¿Se acuerdan de este conato de bronca? Pues ese, ese es el tema así que quédense que ya arrancamos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo, nuevo video aquí en Agustín Fútbol News, primero agradecerles el apoyo que hemos tenido durante todos estos días, de verdad es impresionante el crecimiento que hemos tenido, ya casi seis mil seguidores aquí en YouTube, sé que poco a poco seremos más, pero les agradezco mucho mucho el apoyo que han tenido hacia este servidor, les prometo ir mejorando poco a poco pronto, de hecho vamos a cambiar el estudio y bueno quería iniciar este video con esto. Pero bueno, sin más preámbulo, el tema de hoy, ¿Se acuerdan ustedes sobre todo ese conato de bronca que se hizo muy famoso en un documental que sacó el Guadalajara entre Antonio el Pollo Briseño y Dieter Villalpando, ¿Se acuerdan ustedes? Pues vamos a recordar un poquito, un poquito de lo que pasó en esa ocasión. Pues bueno, ahí está lo que pasó en ese entonces un pedacito por lo menos. Y bueno, este video vamos a decir dónde está cada uno, cómo han cambiado las cosas, porque ahí Antonio el Pollo Briseño fue el que recibió burlas, muchos reafirmaron lo que le decía Dieter, que era un tipo malo, que se pusiera a entrenar. Y con Dieter Villalpando pues hubo mucha esperanza de que bueno, él con su talento, que es una realidad que lo llevó a tener, o que todavía lo tiene incluso, pues podía trascender en el Guadalajara en ese momento con un ataque muy muy flaco. Hoy no es la diferencia en ese aspecto, pero ahí con Dieter como opción se tenía la esperanza de que él trascendiera, mientras que el Pollo pues bueno, incluso por esos días mucha gente pedía su salida. ¿Qué pasó después? Dieter Villalpando fue el que terminó saliendo del Guadalajara en medio de un escándalo muy fuerte, muy muy fuerte, de carácter muy personal. Ustedes saben de al cual me refiero, no lo voy a nombrar, pero pues empieza con escándalo y la letra S, ya saben de qué hablo. Y se terminó yendo del Guadalajara por esa indisciplina, por ese escándalo, malas actitudes. Se fue la Chófis ahí también, se fue el Gallito Vázquez, se fue Alexis Peña. En un escándalo muy conocido y Antonio el Pollo Briseño fue el que se quedó. El que recibió todavía críticas, el que muchos decían que se fuera al Necaxa, el que muchos decían que ya no iba a trascender en el Guadalajara. Ese que se burlan porque festeja barridas, pero hoy el tiempo ha acomodado a cada uno en su lugar. ¿Dónde está cada uno? Pues bueno, Antonio el Pollo Briseño hoy parece que vive el mejor momento de su carrera en el Guadalajara. Sí es cierto, no es titular indiscutible, pero cuando ha entrado de cambio ha sido un revulsivo muy bueno. Y para muestra de ello, el último encuentro que tuvo Chivas, hasta antes de grabar este video evidentemente, el duelo de vuelta de los cuartos de final de la liguilla del Clausura 2023 contra el Atlas, donde anuló por completo a Julio Furch, donde también ayudó a anular por completo a Julián Quiñones, y que sirvió para que el Guadalajara consiguiera su pase a las semifinales en contra de las Águilas de la América. Un Pollo Briseño que es muy querido por la afición, que ya incluso corean su nombre en los estadios, que la gente lo pide como titular por encima de los defensas centrales como el Tive y como Chiquete, o que Chiquete se vaya a la lateral y él se queda en la central. Hoy el Pollo Briseño es uno de los tipos, pues que más reflectores podríamos decir, tiene con la afición más cariño, más entrega, porque se lo ha ganado. Sí, no es el tipo más técnico, no es el tipo incluso más talentoso, pero sí es uno de los tipos que pone más de lo que hay que poner, más entregado, con más actitud, de eso, de eso que también es importante poner, en el fútbol profesional y sobre todo en un equipo como el Guadalajara, y que el Pollo Briseño ha aguantado, ha aguantado las burlas, las críticas de manera bella, porque no han sido una o dos ocasiones que la gente, que los medios lo han reventado, pero ahí está sosteniéndose también y siendo un tipo preparado, ya incluso recibido como director técnico y que se prepara también para su futuro, siendo un tipo muy centrado en su carrera como futbolista y todo lo que tiene que ver con este deporte. ¿Dónde está Dieter Villalpando? Pues bueno, es jugador del San Luis, que tuvo un buen torneo, incluso él tuvo un buen juego en contra de la América, precisamente en estos cuartos de final también, pero es un tipo del montón, es un tipo que no trasciende más allá, es un tipo que jugó para el Necaxa también un rato y demás, que juega para equipos medianitos, porque en equipos importantes como Chivas, no hizo absolutamente nada, incluso me atrevo a decir que hasta antes de este video, muchos aficionados ya ni siquiera se acordaban que alguna vez Dieter Villalpando fue jugador del Guadalajara, pero que hoy me atreví a hacer este video, esta comparación, porque es impresionante como de repente en el fútbol como en la vida, las cosas cambian y que del que esperas mucho no pasa nada y de uno por el que pocos apuestan un solo peso, es el que termina trascendiendo y ese es el caso, Dieter Villalpando se burló del pollo briseño, se sentía muy buen futbolista, llegó a tener malas actitudes, tanto dentro como fuera de la cancha y miren, ahí está la situación, la vida da muchas vueltas y eso nos enseña también, no solamente a los futbolistas sino a nosotros como personas, que hay que tener respeto por el trabajo del otro, que sí, que si vemos que a lo mejor el otro no es el mejor en lo que hace o que a nosotros nos sale mejor, no por eso significa que somos más y que hay que menospreciar y que hay que burlarse del otro, al contrario, hay que ayudarlo, hay que ser equipo y bueno, Dieter Villalpando pues no, no fue el mejor ejemplo de esto y la vida, la vida se encargó de poner a cada uno en su lugar, hoy el pollo briseño sí, no es un ídolo, ni un referente, ni mucho menos, pero ahí está ganándose lo suyo y Dieter, pues bueno, ojalá y trascienda en el San Luis porque parece que de ahí en más no, no le va a alcanzar, pero bueno, como siempre les digo mis queridos seguidores de Agustín Fútbol News, ustedes tienen la mejor opinión sobre ese tema, qué recuerdos tienen de esa pelea, qué pensaron en ese momento, qué piensan ahora, háganos saber aquí abajo en la cajita de comentarios y sobre todo si tienen algún tema en particular del que quieran que platiquemos, suscríbanse, activen la campanita para que estén enterrados cada que subamos un nuevo video y compartan para llegar a más Chiva hermanos, gracias por su apoyo, poco a poco iremos creciendo juntos y mejorando todos, todos los aspectos, mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en un próximo video.